Hola, bienvenidas, pasad, pasad que voy fatal ya, de tiempo. Yo creo que este año estoy bastante tranquila y estoy muy contenta porque tengo la intuición de que no me van a premiar, pero haber sido nominada a tantas cosas de repente me da mucha satisfacción. Hay ciertos nervios que cuando no estás nominada no tienes y únicamente estás como disfrutando de la gala o disfrutando de apoyar a tus compañeros. Es distinto. Casi siempre hago lo mismo. ¿Cómo? Me ducho, me echo una siesta o me echo una siesta y me ducho. Me seco el pelo, me tomo un café, vienen a maquillarme, me visto en tres minutos y me voy para allá. Yo pienso en qué no puede faltar si tengo que agradecer, pero no me preparo el discurso como tal. Igual la parte más estresante bajo mi punto de vista es como todo lo que tiene que ver con el fotocall, las ruedas de prensa, las preguntas, ese mundo como que de repente estás muy expuesta durante 20 minutos. Hay algo como de sobreexposición muy corta y muy intensa porque al final no forma parte de mi trabajo como actriz, es una parte como mucho más visible, que a veces estás muy cómoda y muy tranquila y la gestionas muy bien, pero si de repente estás un poco agobiada por lo que sea puede ser muy estresante. Lo que menos me gusta es que me pregunten por algo que no tiene que ver con mi curro, por mi vida personal o por cuando de repente te piden que te mojes en temas. Hay temas en los que me encanta mojarme y además yo creo que soy una persona bastante coherente y alzo la voz cuando considero que tengo que hacerlo, pero cuando te piden posicionamientos o cuando te piden cosas en las que igual no tienes una opinión del todo formada o no quieres mojarte, es como bastante incómodo. Me gusta verme guapa. Además tengo la suerte de que confío y delego en estilistas, en maquilladores que me conocen y que me cuidan mucho, entonces hay una parte de mí que está muy tranquila. Yo hablo con mis estilistas, probamos ropa y decimos, mira, ¿por qué no hacemos esto que es algo que no has llevado y que en lo anterior que hiciste estabas más así? Igual esto es más buena idea y tal. Entonces yo se lo mando a Natalia y con Natalia digo, Natalia, ¿qué te parece esto? ¿Cómo lo ves? ¿Qué le harías? Entonces ella me dice, pues mira, ¿qué te parece esto? Yo digo, vale, pero el pelo mojado no. Y entonces dice, vale, pues venga, si el pelo mojado no, hacemos esto. Y es como que nos vamos poniendo de acuerdo. Hoy voy a llevar algo que normalmente no llevo, que tiene mucho más que ver con un estilo más romántico, un poco más, no sé si aniñado, pero a la vez tiene mucho rollo, es bastante sexy. Soy muy pequeña y me favorece enseñar piel. Y este vestido tiene esta cosa como un poco bucólica, pero porque además es rosita, claro y tal, que no suelo, nunca he llevado este color de hecho, pero también tiene una parte que me gusta mucho. Y con el maquillaje vamos a hacer algo parecido, ¿no? Como limpito. El fuerte esta vez va a ser la boca, que además no suele ser. Normalmente siempre hago el ojo más. A mí lo que me funciona siempre es ir bastante natural, porque me siento cómoda, me veo guapa y con eso yo me siento segura. Estoy en un momento como en el que quiero probar, quiero explorar como estilos en los que me sienta cómoda. Firasoles ha sido como un reto emocional muy fuerte en mi carrera, yo diría el que más. Fue un rodaje muy intenso en el que yo tenía que estar en un arco dramático bastante fuerte durante toda la película. Y fueron muchas semanas y estaba prácticamente en todos los planos. Creo que no he aprendido nada porque gracias a mi crecimiento personal todas estas cosas ya las venía viendo desde hace unos años, pero me gusta poder hacerlo tangible en una ficción. Yo, por ejemplo, desde que empecé a tener relaciones de adolescente y todas mis amigas y todas las mujeres que conozco a mi alrededor hemos romantizado comportamientos que desde hace unos años, gracias a la deconstrucción, ya no están tan normalizados. Pero esto es relativamente nuevo. Quiero decir, yo cuando me enamoraba con 15 años tenía muy romantizados los celos. Cosa que ahora pienso y me dan ganas de llorar. Hay algo muy interesante que yo ya sabía, pero materializarlo me gusta. Tiene mucho que ver con la carga mental que tienen las madres y sobre todo las madres jóvenes y las madres sin recursos. No poder crecer y no poder avanzar por no tener herramientas que la ayuden. Que una madre cuando es madre deja de ser muchas otras cosas, ¿sabes? Y que el deseo personal y el deseo de crecimiento pasa a un segundo plano. Creo que estamos en un muy buen momento a nivel de ficción española. Se hablan de cosas muy interesantes. El paso del tiempo a todos en algún momento nos da susto. Yo los 29 años que llevo vividos los he vivido muy bien y estoy muy contenta y creo que lo estoy haciendo bien y no me puedo quejar. Pero siempre hay algo como de, ¿cómo pasa esto de rápido? En los últimos 9 años, digamos, he tenido mucha suerte y gente muy increíble ha confiado en mí para proyectos muy chulos. Entonces, es verdad que he tenido algún momento como de cierta inseguridad, pero en general creo que yo he sido muy afortunada. Recibir el Goya relativamente pronto me dio como una especie de aval de confianza de cara a muchas personas. Mis mejores amigas son Greta Fernández, Macarena García, Claudia Traguisac, Belén Cuesta. O sea, actrices con las que comparto generación y compartimos trabajo, perfiles y yo creo que he tenido mucha suerte porque hay como mucha hermandad y de verdad unas relaciones muy sanas. Incluso con las actrices que tienen mi edad y con las que compartimos curros que no forman parte de mi círculo cercano. No sé, no siento esta cosa como estereotipada de la competencia entre mujeres, entre actrices. Gracias.